La biblioteca nacional de maestros agradece profundamente el honor que tenemos de poder presentar a la doctora en este ámbito y poder presentar la revista que en forma especial se ha editado en su honor. Es para nosotros acá en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación. Es el lugar que consideramos como fundacional para la educación nuestra y es el lugar que nos llena de orgullo poder ofrecerlo y haber sido elegidos por ustedes para reunirnos acá esta tarde. Esta tarde se va a presentar el número especial de la revista en honor, en homenaje a la doctora Anissa Camiglioni, una de las intelectuales de la educación y de la didáctica más importantes a nivel nacional e internacional. Ella es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, doctora Norris Causa de la Universidad Nacional de Mar del Plata y Universidad Nacional de Santiago del Estero. Profesora de didáctica 1 de la Catedral de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, como hace también directora de la maestría en didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se desempeñó como secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires y es autora de un gran número de trabajos sobre didáctica y educación superior. La editorial ha estado a cargo del señor Bruno Porta, que nos acompaña esta tarde. Docente e investigador del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador independiente del CONICET y director del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación. Reitero nuevamente el agradecimiento que nos acompañe y lo dejo en la mejor de las conferencias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar en la Biblioteca Nacional de Maestros, a quien agradezco especialmente la invitación en nombre de las autoridades de la biblioteca y de la dirección de la Biblioteca Nacional para presentar este número especial de la revista de educación de la Universidad de Mar del Plata, que quiero decir es el primer monográfico de la revista, en la cual quisimos homenaje a Alicia Camilón. Alicia nos acompaña, creo que en la Universidad Nacional de Mar del Plata, hace cerca de 25 años sistemáticamente trabajando no solo en cuestiones que tienen que ver con la docencia, sino que en realidad ha sido casi la fundadora de la revista, del Centro de Investigación, de la carrera de especialización en docencia universitaria y de alguna manera es la que nos ha acompañado en una de las actividades centrales o uno de los objetivos centrales que teníamos desde hace algunos años, que era la reabertura de la carrera de educación después de 43 años desarrada por la última dictadura militar, cívico-militar, y que este año tuvimos la posibilidad de abrirla en nuestra empresa. Así que este reconocimiento también es un homenaje a Alicia y a la ayuda de que a lo largo del tiempo junto a otros colegas y otros especialistas en el campo de la educación nos han ayudado a poder reabrir esta carrera. Yo voy a volver un poco sobre el editorial que tuve la posibilidad de escribir en el momento de presentar la revista. Este número de la revista de educación es en realidad un honor para mí, ya que reconoce y homenajea a Alicia. Es un reconocimiento de colegas a una gran maestra, una memorable, decía. Alicia en ese editorial decía, nos brinda la posibilidad de encontrar territorios donde otros hurgan mapas, senderos bifurcados cuando muchos recorren caminos lineales, colores intensos cuando varios se reconocen en la escala de grises. Es decir, nos da la posibilidad a través de su obra, que es amplia, es extensa, de generar territorios abiertos a controversias y no mapas cerrados a límites. Yo decía que era como una obra de Eduardo Echillida, que integra el territorio o integra en el territorio su obra escultórica monumental. Chillida, creador de sus propios espacios, que delimitan horizontes, plazas, océanos. Utiliza hierro, garabasto, el concreto, el bronce, la madera, el barro, la piedra e incluso el papel. Son las ventanas a través de las cuales Chillida observa su mundo y lo cuestiona. De la misma manera, la obra de Alicia Camiglioni puede definirse por una doble cualidad, curiosidad y libertad, pero también precisión, estudio y rigurosidad. Observa el mundo y lo cuestiona, dialogando con otros. La realidad de la educación propone 14 ejercicios, nosotros lo llamamos 14 ejercicios, que dialogan con la obra de Alicia. Y a su vez no solo dialogan, sino que nos reconocemos en ella como un ejercicio de pensamiento y de acción. Reconocer y homenajear como una conversación que implica hacer y estar en el mundo, como un modo de afectación sensible, de que nos hemos sentido cuidados y allegados a dialogar desde los distintos mundos posibles con Alicia Camiglioni. El primer artículo es un inédito de Alicia, que fue recuperado por otra colega, Liliana Sanjurjo, de la Universidad Nacional de Rosario. Hice una conferencia que en el 2014 dicta Alicia en la Universidad de Rosario y que nunca había sido publicada. La problemática curricular en las carreras de Ciencias de la Educación. Parte de una definición pluridisciplinar del campo y aborda las distintas alternativas para el diseño curricular. El segundo ejercicio es una entrevista, una entrevista biográfico-narrativa, que tuve la posibilidad de hacerle a Alicia en el intermedio de un congreso en la Universidad de La Pampa, si te acordás que fue en General Pico. En esa entrevista, enseñar didáctica a un manidaje significativo entre imaginación y conocimiento, efectividad y aprendizaje, Alicia pone de manifiesto tres núcleos de trabajo. El primero tiene que ver con lo que le aporta a su vida la enseñanza y la ausencia. El segundo recupera el campo de la didáctica y el tercero aporta a la emoción, a las huellas que han marcado su desarrollo profesional y de vida. El artículo de Antoni Santisteo y John Pallés de la Universidad de de Barcelona presta atención a algunas de las preocupaciones de Alicia Camilione acerca de la construcción de una teoría de la enseñanza de las ciencias sociales y a la vez presenta las líneas centrales desde las cuales el grupo de investigación en didáctica de las sociales de la Universidad de Barcelona se ha sentido aportado a la reducción del equipo a partir de la producción de Alicia Camilione. Susana Selma, de la Universidad de Entre Ríos, el artículo selecciona algunos de los escritos de Camilione vinculados al estatus científico de la didáctica, una de las preocupaciones en las que descubre pistas que le resultan sumamente interesantes para retrabajar inquietudes recurrentes en su propio pensamiento. En esta misma línea, el artículo de Vilma Pruzzo, denominado Epistemología didáctica e integración de aspectos políticos y éticos en el análisis científico, retoma la preocupación sobre la necesidad de desarrollar la epistemología didáctica a partir de un enfoque histórico, social e interdisciplinaria. Mariana Maggio, en la trama epistemológica de una investigación planteada en la articulación entre la tecnología educativa y la didáctica, recupera en un primer momento de su artículo un registro biográfico sobre su encuentro con Alicia Camilione, para luego presentar el sentido epistemológico, cultural y didáctico de la inclusión genuina a partir de las investigaciones que desarrolla en fondo su equipo de trabajo. Finalmente se declara agradecida, deudora, de quien ha sido marcada generacionalmente su formación por Alicia Camilione. En más allá de la didáctica, su autora, Mónica Marquina, revisa algunos aportes de facetas diferentes al campo de la didáctica y el currículum. Desde una mirada autobiográfica, el trabajo se centra en la faceta de la gestión de la sociología y de la política pública de la obra de Camilione, recorriendo el sentido de dicha producción en la que subsacen tres denominadores comunes, la flexibilidad, la diversidad y la creatividad. En dos problemas actuales para la didáctica, Daniel Feldman discurre inicialmente sobre aquellas preocupaciones que, como miembro de la cátedra de Didáctica 1, ha compartido con Alicia Camilione, retomando la idea de que los propósitos principales del trabajo en didáctica deben estar relacionados con las políticas de enseñanza. Johnny Araujo retoma en su análisis textos y problemas de bibliografía obligatoria en los programas de asignaturas que abordan cuestiones referidas a las diferentes dimensiones de análisis de la enseñanza en la formación de futuros docentes. En esta misma línea, en presencias y ausencias de la enseñanza de la didáctica general en la formación de profesores de la Universidad de Tucumán, sus autoras Carolina Prala y el equipo, reflexionan acerca de los enfoques y perspectivas que sostiene la enseñanza de didáctica general en los profesorados de la Universidad Nacional de Tucumán. El artículo de Cristina Martínez, denominado didáctica proyectual, croquis, a propósito de una entrevista a Alicia Camilione, focaliza en lo que denomina croquisal, las tensiones al interior de una disciplina proyectual como la arquitectura, a partir de la figura del arquitecto bienes Cristófero Alexandre, en un ejercicio en el que Alicia Camilione lo nombra en otra entrevista, en este artículo propicia un ejercicio cuasi-proyectual sobre la disciplina y su enseñanza. En una mirada sobre la enseñanza desde el giro de la práctica, el Damonetti presenta lo que denomina el giro sobre la práctica y su relación con la definición de enseñanza a la vez que da cuenta de sus consecuencias y las relaciones con los aspectos epistemológicos y metodológicos de la investigación didáctica. En el artículo de María Marta Gedaire se presenta una suerte de diálogo diferido respecto de la narrativa construida en un seminario de posgrado, Mistemología de la Didáctica, dictado en la Universidad de Mar del Plata en el año 2016. Esto le permite resignificar la solidez del pensamiento de Alicia Camilione. Y finalmente, en el ojo de la curiosidad, Sonia Bazán y quien les habla presentan territorios recorridos junto a Alicia Camilione en nuestra Universidad y se atreven a elogiar su curiosidad a partir de reconocerse en su obra y en su legado ético, estético y político. En esta línea, aportan sentido a sus propias producciones tanto en el campo de la didáctica de las ciencias sociales como en la investigación vinculada a los efectos y las emociones en la enseñanza en el superior. Esperando no haber perdido el hilo del discurso y la tranquilidad que da el poder acercarse a ustedes a través de un texto, espero haber transformado este escrito introductorio en una confesión. Y querría terminar con un párrafo de Remo Bodei, en la vida de las cosas, que dice que la verdad de la vida y la casualidad de un nacer que nos encierra a cada uno en su tiempo en un solo espacio limitado, nos permiten tomar contacto solo con una cierta cantidad de cosas. La decisión de conocer y cuidar algunas sin impedirnos la compresión de otras implica no solo una actitud de constante atención al mundo y a las personas, una voluntad de saber y un deseo de amar, sino también un etos e incluso una toma de posición política para contribuir a hacer una república de la sociedad que nos ha tocado en suerte. Hemos decidido, a través de este reconocimiento, volver a tomar contacto, contagiarnos y cuidar a Alicia Camillón. Si reconocer implica distinguir a una persona a partir de sus características propias, de la misma manera que homenajear nos remite a la demostración pública de admiración y respeto, vaya esta humilde demostración de admiración y respeto a Alicia Camillón, esperando se reconozca en estos textos, escritos especialmente para este dossier, por autores y autores que sienten agradecimiento y profundo respeto por su obra y afectación sensible por una persona que ha dedicado toda su vida a la enseñanza y al vínculo afectuoso con sus colegas y amigos. Aplausos Voy a dar lo que escribo. Así que buenas tardes a todos. En verdad, yo no encontraba las palabras para agradecer a la directora de la Biblioteca Nacional de Maestros, a la licenciada Mariana Nicobre y a la licenciada Arzayla Garzón, directora de la Biblioteca. Al doctor Luis Porta, por su iniciativa y su labor editorial en la producción de estos, este número de la revista. A las autoridades de la Facultad de Humanidades y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. A los colegas que brindaron su interés, tiempo y dedicación al examen de mi trabajo. A los enemigos que me acompañan y me acompañaron durante tantos años. A los estudiantes jóvenes y mayores que dialogaron con mis ideas y me hicieron un lugar en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus acciones. No encontraba las palabras de agradecimiento personal y pensé recurrir, entonces, a las que un escritor, Luis Caron, puso en labios de otra Alice. Se encontraba momentáneamente en otro país. Aquella Alice dijo, cuando leía cuentos de Anas, pensaba que esas cosas nunca pasaban, que nunca sucedían, y ahora estoy en el medio de una de ellas. Y yo hago mías, ahora, sus palabras. En estos 60 años, aniversario de trabajo, que muy pronto, en dos meses, que han sido para mí, lo celebraré entonces, han sido para mí, entre otras cosas, 60 años de estudio de las problemáticas de la educación y de las teorías de la educación, años de enseñanza y gestión. La historia de nuestro país, en estos 60 años, nos planteó muchos desafíos de todo tipo. Nos deparó tiempos de optimismo y alegría, lapsos de desesperanza y dolor, y también periodos activos, plenos de expectativas, y lapsos de espera o inquietud. El trabajo en el campo de la educación pública se abría y se cerraba episodicamente y marcaba lugares y tareas en mi labor. Fueron seis décadas en las que tuve, igualmente, la oportunidad de acompañar el desarrollo de las disciplinas del campo pedagógico, de la filosofía de la educación y de las ciencias de la educación, que vivieron un florecimiento extraordinario y, por cierto, una creciente especialización y, consecuentemente, una notoria fragmentación entre ellas y en el interior de cada uno. En este tan prolongado proceso, quienes trabajábamos en el dominio de la educación, debimos enfrentar de manera permanente la necesidad de posicionarnos en situaciones de inclusivado. se presentaban opciones que nos desafiaban en términos de ideas y de acciones, generalmente de modo diamante, y se sucedían como alternativas de lo uno o lo otro en líneas que atravesaban las teorías y las prácticas. Con el tiempo, la incertidumbre respecto del futuro se fue perfilando con alcance creciente, como el escenario en el que había que afrontar la necesidad de tomar decisiones. El relato pedagógico, salvo algunos momentos excepcionales, no perdía, sin embargo, un carácter que permanecía constante, a pesar de las diferencias y que se ha ido construyendo en el transcurso incluso de siglos. Esto era la confianza en la necesidad de la existencia de la institución escolar y la creencia en el papel social que esta institución debe jugar en la edificación de la sociedad y del Estado. Las discusiones acerca de cómo hacer manifiesto su papel sobre la posibilidad de conferirle una identidad institucional, pedagógica, crítica, y de hacer realidad los ideales utópicos de justicia e igualdad social, no disolvían la idea de que el Estado debe, necesariamente, apoyarse a la escuela para cumplir su función y ser garante de la consolidación de una sociedad democrática. La incertidumbre sobre el futuro y la dificultad de la resolución de los problemas que la educación escolar debe afectar en circunstancias cambiantes, aparecían como datos de la realidad o como interpretaciones teóricas. Pero el horizonte, aún siendo móvil, definible de diversas formas, seguía marcando un punto. Las discusiones sobre su carácter histórico nunca faltaban, pero se asentaban sobre el deseo de edificar un mejor sistema de educación formal que resolviera positivamente los problemas de injusticia y desigualdad. Estos fueron los desafíos que enmarcaron el trabajo en el campo pedagógico durante estas seis décadas. Hoy, hoy se sigue hablando de incertidumbre. Igualmente, nos encontramos ante el crucijado. Pero el concepto de incertidumbre, así como ocurrió con el concepto de infinito, como decía Cantor, admite niveles de alcance y grados de magnitud. Hay infinitos más grandes y más pequeños, y hay, así mismo, incertidumbres más grandes e incertidumbres más pequeñas. Con referencia a una incertidumbre mayor que la que antes conocimos o reconocimos, se está postulando una brecha profunda entre la educación formal y la educación no formal. Algunos autores auguran la disolución de las instituciones escolares en reconocimiento a los múltiples beneficios que ofrece la educación no formal, en atención al desarrollo ya producido y esperar en el futuro de las tecnologías de comunicación e información. Escuelas secundarias, universidades en particular, deberían encarar su transformación, según algunas, en algunas de las muchas agencias que habrán de brindar capacitación específica, muy especializada, para reemplazar la formación integral que actualmente se brinda y que no está diseñada adecuadamente y no es útil para reemplazar, se dice, profesiones que van a desaparecer en el futuro en la Cuarta Revolución Industrial. Pero hay cantidad y variedad de empleos que dejarán de existir y los docentes ya no tendrán los mismos trabajos, sino que deberán reentrenarse para actuar, sea como consejeros en la selección y el uso de materiales multimediales preparados por otras personas, pertenecientes a diferentes campos del saber profesional especializado. Psicólogos y consejeros auxiliarán a los alumnos con dificultades de aprendizaje en tanto y en cuanto estén ellos, los alumnos, en condiciones de aprender con ayuda. Muchas profesiones, se dicen, y profesionales, serán innecesarias. Multitud de empleos desaparecerán. El reentrenamiento, que sí será necesario, constituirá un campo de trabajo para las personas que, contando con la especialización actualizada, indispensable, pueden desempeñarse en esas tareas. El trabajo también estará organizado de manera diferente. Los empleos serán temporarios. Y la participación de los así contratados será adoro, por el tiempo preciso y acotado en el que su saber específico es necesario para el proyecto que se desarrolla. La encrucijada, como vemos, está entre nosotros. No todos los estudiosos del tema mantienen la misma posición. Pero podemos advertir que la brecha es más profunda que la que durante décadas debimos nosotros observar. Pedagogos y no pedagogos intervienen en estas discusiones. Tiempo de definición y toma de posición. La realidad se construye visiblemente. Los intereses en juegos son transparentes y en algunos aspectos son sin duda muy poderosos y parecen ofrecer soluciones atractivas porque son portadoras de la maravilla, de la novedad en un tiempo que hace culto de la innovación. El relato pedagógico del ideal casi romántico de la educación puede oponerse a la fragmentación de la formación en defensa de la concepción de una formación integral. Nuevos problemas teóricos surgen, fuertemente ligados a cuestiones éticas y axiológicas que definen proyectos y acciones. Las dificultades para el hallazgo de buenas soluciones para la humanidad, como en otros campos, son crecientes y urgentes. Las generaciones actuales deberán enfrentarnos. Y así, como comencé recordando palabras de Luis Carlos, concluyo con otras palabras de la otra Alicia. Pero, hijo Alicia, si el mundo no tiene ningún sentido, ¿qué más de tiene para inventar uno? Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Martina Mayo es licenciada en Ciencias de la Educación y Magíster en Didáctica por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Junta de Tecnología Educativa de la Comunidad de Filosofía y Letras, investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, entre muchas cosas. Vilma Cruz es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de La Plata y profesora en Pedagogía y Filosofía por la Universidad de La Pampa. Se ha desempeñado como profesora regular de didáctica de esta universidad como investigadora del sistema educativo y rectora en el Instituto Superior de Estudios Psicopedagógicos y Sociedades. Un placer. Bienvenida. Gracias. Gracias. Discriminación de edad. Bueno, en primer lugar el agradecimiento, el espacio que nos ha brindado la Biblioteca Nacional, pero a las ideas de Luis hacer este homenaje tan merecido para Alicia. La trayectoria que ella ha tenido en la producción y en el camino que nos limitó. Y por eso yo hoy quería centrarme en tres aspectos de la obra que inicia Alicia en la década del 90. Y en esa década del 90 sale un libro que fue de suma trascendencia, con otro grupo importantísimo de pedagogos, entre las que también se encontraba además de Alicia, Edith, que hemos extrañado, y Selman, otras autoras. Así que yo quiero señalar por qué históricamente fue importante ese hito que nos habilitó. Y voy a hacer por eso el contexto histórico de dónde venía la didáctica, de la destrucción sistemática que se había hecho del cuerpo de la didáctica. Una destrucción que significó para los que estábamos en ese momento, y yo les estoy planteando aproximadamente la década del 80, por eso es fundamental la entrada que hace Alicia en el 90, teníamos una destrucción del cuerpo semántico pero del cuerpo sintáctico también. En el cuerpo semántico, nos habían hasta prohibido usar la palabra enseñanza. Teníamos que decir, cada vez que queríamos hablar de enseñanza era conducción del aprendizaje, no, 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 conducción tampoco. Dirección, no, 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 muy directivista, dirección tampoco. Es decir, el cuerpo semántico totalmente destruido, lo podíamos hablar de método, por eso es muy importante cómo se comienza a poder dejarnos hablar de que así como Piaget nos hablaba de un método de psicología, nosotros pudiéramos hablar, es decir, si hay que reformular semánticamente para una época, se hará la redefinición semántica, pero no la destrucción semántica y la deshistorización del campo de la didáctica. Todo lo de atrás, no fuera cinco años atrás era tradicional, diez, quince, veinte, todo era tradicional y dañino. Al punto tal que también se destruyó la figura de Comeño, claro, en el siglo XVII, cuando él comienza a elaborar su cuerpo de una didáctica magna. Y si bien hay otros antecedentes de la didáctica, bueno, como dice Piaget en el homenaje que hace Comeño, es el fundador en cuanto a como la ve como una disciplina científica y Piaget dice que es el que comienza a elaborar científicamente tanto la ciencia de la educación como la didáctica. Pero resulta que ya a mi generación se nos tenía prohibido hablar de Comeño. Se nos decía Comeño, claro, monje, claro, opuesto a las tendencias del catolicismo, claro, en una edad, digamos, de guerras, de pobreza inusitada, fue capaz de hablarnos de la paz universal a través de la enseñanza, ¿no? En plena guerra y hubo gente, amigos, incluso queridos, que dijeron al final fue un pequeño burgués. Y esas cosas que de alguna manera nos impide a los pedagogos mirar los contextos. Cuando este hombre, que era un sacerdote, tiene que abandonar su lugar, sus obras son incendiadas, su familia muerta, y se refugia en las cortes. Es cierto, se refugió en las cortes, se refugió en las cortes, pero nadie diría que porque Alejandro, o porque Aristóteles formó a Alejandro, estuvo en una corte y era un pequeño burgués, o que lo fue Leonardo, un pequeño burgués. Pero sí somos capaces de decir de los pedagogos todas estas cosas que para los jóvenes y para ese momento histórico nos habían desarticulado totalmente. Y que de repente Alicia volviera a retomar y a decir que era un campo científico que había que reestructurar, nos dio ese aire de rebeldía y de lucha que nos permitía volver a hablar de enseñanza cuando la teníamos prohibida. Y en ese momento, por eso yo quiero, de esas palabras ubicadas históricamente que veníamos, en un momento que, por ejemplo, en la universidad, que además tuvimos una época de proceso, en donde la didáctica desaparece de nuestros planes de estudio. Entonces los planes de estudio del profesorado, que yo estuve siguiendo, que el magisterio que tenía didácticas comienza a desvincularse en didácticas especiales y desaparece la didáctica general y se transforma en una unidad didáctica de pedagogía. Entonces empezamos con siete didácticas en los profesorados, didácticas especiales de la matemática, de la lengua, desde el cuerpo de la didáctica general. Veníamos de ese momento. Veníamos de esa destrucción hasta del método de investigación. Nos quedamos sin posibilidad de decir, esta es la trayectoria de la didáctica en el ámbito pedagógico. Porque, claro, dijeron, era positivista, era experimental, era sensualempirista, era todo lo malo de la historia para nuestros pensadores y para los investigadores. No servía el método experimental, pues habilitemos otro, pensemos otro, pero no digamos que no a la investigación. Férdidas notables del campo semántico, por eso vuelvo a decir, pero del cuerpo sintáctico, sintáctico en cuanto a producciones de formas alternativas de procedimientos de investigación. Los dos cuerpos escenados, y bueno, y entonces acá está la oportunidad que nos dice Alicia, repensemos la posibilidad de una epistemología, de volver a reestructurar una epistemología de la didáctica. Y cuidado, estamos en otras épocas, no puede ser repetir lo viejo. Y entonces nos dice, miren, el surgimiento de tantos saberes. Entonces ya no puede haber fronteras estrictas y que digo, esto es la epistemología de la didáctica con mis fronteras. Y dice, usen, usen los saberes, combinen los saberes en esa mirada hacia la realidad que sigue siendo tan injusta, tan violenta, tan desesperante como tal vez lo vivió Comeño. Y por eso los didactas no somos casualmente neutros, desposeídos de las emociones. Y desde nuestra concepción, voy a decir, la didáctica fue en su nacimiento un alto compromiso social y ético. Y entonces digo, si yo quiero pensar en este camino que nos abrió Alicia, voy a decir, ¿cómo se construyó el saber didáctico? ¿Y quién construyó el saber didáctico? Y entonces se me ocurrió pensar la historia, porque desde la génesis aprenderemos a construir lo nuevo. Y empecé a plantearme la posibilidad de reconocer una epistemología que yo llamé de centro, a la que le sucede una epistemología que yo llamé de reproducción externa, para ubicarnos en una epistemología que la veo más actual y digo que es de los márgenes. Y voy a explicar por qué. Porque cuando nace la pedagogía, la didáctica en el marco de la pedagogía, nace y la pregunta es ¿con quién? ¿Quién la construyó? La construyó a esta primera teoría didáctica integrada en su cuerpo, la construye Comeño. ¿Quién es un sacerdote? Profundo lector teoría, profundo lector de filosofía, formado por supuesto teológicamente, el cuerpo de la teoría, pero era un maestro. Estaba en la práctica. Y ese maestro, que a la vez articulaba un profundo saber teórico, fue capaz de pensar una escuela como taller de humanidad. Taller, porque el niño debe aprender haciendo, dijo. Y entonces, para ese niño que tiene que aprender haciendo, construyó una escuela y no se puede pensar la didáctica, al margen de la escuela en donde se creó la didáctica. Después diríamos instituciones, sí. Cada uno fue sacado un pedacito de la didáctica. Pero cuando nace esa pedagogía, que yo llamo esa didáctica de centro, porque está hecha en el centro del corazón de la realidad, con toda la injusticia, toda la violencia de la guerra, y es capaz de decirle a los ricos y poderosos, tienen la obligación de crear una escuela en cada uno de los lugares que cada señor feudal tenía. Y en esa escuela tienen que ir los ricos y los pobres, las mujeres y los niños. Ese pequeño burgués fue capaz de reencontrarle a la mujer un lugar destacado. Para que aprendan todo, todos, ideal democrático, que está en el ámbito fundacional de una didáctica. Nunca la didáctica, en estas primeras didácticas de centro, fue una disciplina neutra, fue un enorme compromiso social y sigue con estos que yo llamo los didactas de centro y no podemos ignorar un Torstoy con los delincuentes. Le dijeron a Torstoy, tome estos delincuentes y lléveselos bien lejos, ¿dónde? A una institución. Creó una institución para estos niños. Pero cuidado que estos maestros didactas teóricos nunca abandonaron las tecnologías de su tiempo. Es decir, ávidos de mostrar todo, todos fueron capaces de pensar las tecnologías de su tiempo. El Orvis Pictus de Comeño, libro para enseñar a leer y escribir. ¿Qué hizo Torstoy? Pero aquel que pudo ser el novelista que todos reconocemos en la guerra y la paz, dijo un libro para niños, para enseñar a leer y escribir. Y ahí estaban las TIC, hoy les llamamos TIC. No hubo didacta de centro que ignorara que existen ayudas didácticas para hacer posible que el otro aprenda. Y bueno, y entonces acá la tenemos a la doctora Montessori moviéndose en los inquilinatos llenos de injusticia, de pobreza. Y dijo, esos niños van a aprender. A pesar de todas las críticas que le hiciera Piaget, Piaget fue muy duro con estos didactas de centro. La doctora logró enseñar a leer y escribir y fue muy reconocida. Y así fue, digamos, podemos decir a un macarenco que le dijeron tome estos delincuentes y fue capaz de escribir un poema pedagógico. Un centro de didáctica que alguien que es muy teórico pudo realizar en la realidad concreta con chicos delincuentes que lograron el gobierno de su institución y el financiamiento completo de la colonia Gorky. Estos maleantes que iban y asaltaban a los colonos de la zona fueron los que finalmente pudieron sostener económicamente a la colonia Gorky. Y en todos estos pedagogos y didactas, cambiaba la idea de la libertad, la autonomía, la expresión, la comunicación. A principios del siglo XX, yo me pregunto a veces si ellos eran los de la escuela tradicional que le decimos a nuestros chicos de la universidad, porque a veces no sé qué es la escuela tradicional, porque si es la de ellos, o bienvenida sea. No siguió estas líneas de didactas de centro, que eran los que producían el saber didáctico, con investigación. Porque tanto uno como otro, Tolstoy, está señalando el camino permanente de la investigación, como lo hizo Macarenco, la doctora Montessori, tiene el libro escrito sobre una investigación científica. Lógico que estábamos en el surgimiento del positivismo, pero claro, ¿por qué miramos el positivismo así desde acá, desde hoy, criticándolo frente a la escolástica? Fue una avanzada. ¿Qué pasó con nuestra Argentina en este marco que uno dice los pedagogos didactas? Y en la Argentina estuvo Víctor Mercante, positivista. Pero Víctor Mercante hizo el laboratorio de investigación pedagógica de La Plata, que nos maravilló cuando podemos leer los libros de Mercante, más allá de la crítica que queramos hacer a su metodología positivista. Entonces, cuando uno ve que alguien, un argentino, pueda discutir con un claparet en Ginebra y que le diga, claparet investiga con niños, con uno. Pero un maestro jamás trabaja con un niño, con un psicólogo. Trabaja con grupos. Por lo tanto, el didacta no puede trabajar con la psicología, que no viene de trabajar con niños. Los didactas vamos a trabajar para el grupo. 1915, 20, 30, cierran el laboratorio experimental Mercante. Positivista, sensual, espirista, todo lo que quieran decir, quiebran la investigación científica y didáctica. Nace el espiritualismo, o viene el espiritualismo italiano, con una crítica muy cerrada hacia lo que eran las tendencias científicas, decían, de la didáctica. Y había que romper el cientismo para dar lugar a la espontaneidad, a la creación. En esta época, nosotros vamos a decir, comienza a disminuir. No lo van a romper porque después vamos a tener a un fregues, que vamos a tener grandes pensadores. Pero vamos a decir, se comienza a deteriorar en la idea de la investigación y nos surgen los manuales de didáctica. Yo le llamo a eso, esa producción didáctica que nos invade, que como la epistemología de producción externa. ya no tiene nada que ver con el aula, con estos maestros muy dominantes de teorías, múltiples. A uno le da gusto saber cómo más mencionaban, cómo fundan en la filosofía sus ideas de libertad y sus ideas de renovación social, porque también muchos leyeron a Marx. Y este espiritualismo va a decir, bueno, basta con estas posturas cientificistas, dijeron. Y comienza a revalorizarse la producción didáctica de los manuales. Tenemos a Echel de Razzano, excelente como persona, quienes la hayan conocido. Solo tienen palabras de admiración hacia Clotilde. Pero que Clotilde lo que está haciendo es, buscando todas las producciones didácticas que había de la escolarismo especialmente, lo sistematizan un manual del que todos estudiamos, los de mi edad, todos estudiamos. Comienza a escribir su manual desde la primera edición en 1936, y lo siguieron usando hasta el 64, salvo en una de las últimas ediciones. Sistematizan estos manuales que después tuvimos didáctica de editores, didácticas, todos manuales ya no producidos por los didactas de centro, los maestros. Mucho peor porque en la Argentina comienza a censurarse muy crudamente al maestro. Como le pasó a Freinet en Europa, Freinet era maestro. Y él era un constructor de una didáctica, de la comunicación, de poder hacer revistas, de poder trabajar alfabetizando con una imprenta escolar. Pero era maestro. Y no era universitario. En la Argentina eso entra muy duramente porque tenemos maestros excelentes, como una Cosettini. Que entonces Cosettini, o el maestro Iglesias, son los que construyen, y sí, con ideas venidas de Europa, pero construyen cuerpo didáctico. Y leer lo que hacía Olga Cosettini con sus niños creando en medio de las orillas del Paraná. Y bueno, uno que era subyugada y siempre me pregunto, ¿será escuela tradicional eso? Porque los chicos escribían a la margen del río. No sé si un chico puede salir ahora a las margen de un río a escribir, ¿no? Sin los permisos y autorizaciones. A Cosettini y la hecha gobierno judicialista, muy criticada. Codignola, un gran pensador argentino, pero Codignola era de los universitarios. Comienza a hacer otra segregación que nos mortificó muchísimo. Los universitarios contra los maestros. Los maestros eran Olga Cosettini, Iglesia, Rilpa, todos los que tenían que luchar con la miseria, con esas escuelas que a veces eran escuelas de personal único, perdido entre el medio de la nada. A mí me encantó leer y trabajar con Nervi. Nosotros teníamos un gran pensador Nervi de la didáctica. Y él un día me dijo, como a veces le decimos a los jóvenes, Vení, Vilma, escribí sobre iglesia. Y ahí me puse a estudiar iglesia y a escribir sobre iglesia. Y entonces uno, que ve sus hijos como aprenden, y ve sus nietos, hoy veo mis nietos como aprenden. Siempre pienso, también eso era la escuela tradicional, la harina terrible que le estamos enseñando a nuestros profesores. Y nos enfrentamos, y quiero cerrarles diciéndoles, bueno, y hoy, hoy venimos de una época que Alicia y Edith, y todos los que pudimos que estuvimos trabajando para recuperar el campo de la didáctica. Y fue una época floreciente en donde pudimos investigar, pudimos ir a las escuelas. De repente las escuelas se abrieron porque dijeron, bueno, vaya a ser que el universitario me pueda dar una mano en esto que está pasando. Y nos pudimos meter en el aula y en la institución. Pudimos trabajar de nuevo, como trabajaron antes, con los maestros adentro de la escuela y de la institución donde están las relaciones de poder y nadie puede trabajar el aula aislada de las relaciones institucionales de poder. Entonces, tuvimos un privilegio. Nosotros tuvimos un enorme privilegio. Yo soy la de la investigación y la acción, así que por ahí me van a ver alfabetizando, bailando una cumbia con mis canticuentos, y por ahí se me ocurre escribir sobre epistemología didáctica desde el desgarro y la desilusión. Porque después vino la ley federal, y la ley federal comenzó, significó una entrada político-educativa muy severa, en donde de repente el Estado, que a lo mejor estuvo ausente, de repente se volvió un Estado que quiso ayudar, indudablemente. No estoy diciendo que no quiso ayudar, estoy diciendo que de tanto tratar de ver qué hacíamos, nos estuvo ahogando. Entonces tenemos todo hecho y todo controlado con un Consejo Federal de Educación que nos llama a hacer diseños curriculares que después no tenemos ni siquiera posibilidades de incluir materias. Por ejemplo, para la formación docente sacaron la metodología de la investigación. Cuando yo ya vi que en mi universidad no se podía hacer transformaciones porque se estaba dificultando mucho, yo dije en mi rebeldía voy a crear una institución privada, por eso el ICES, porque dije voy a formar docente como yo quiero. Ya no se puede formar docente como uno quiere, el ICES tiene los diseños curriculares ya armados, ahora tenemos las capacitaciones armadas. Ángel Pérez nos dice, tenemos el traje de talla única. Mientras estamos pidiendo criticidad, autonomía a los estudiantes, nosotros estamos cada vez más cercenados. Y entonces yo les llamo a estas didácticas actuales que nos dicen todo lo que tenemos que hacer, entonces tenemos la apertura y nos viene esta matemática se enseña así, esta alfabetización se enseña así. Y los locos que queremos ver si hay otras formas de alfabetizar porque vemos que en la universidad no saben leer y escribir. No, no, porque no estamos ajustados al traje de talla única. Entonces, somos desesperanzados y no, dijo Freire, porque la esperanza es la desesperanza cuando se pierde el camino. Así que yo soy una esperanzada y la veo en una salida que a lo mejor avizoró Alicia en aquella primera, gran obra conocida, no que fuera la primera de Alicia, la primera gran obra conocida. Y ella nos dice, no busquemos quedarnos encorsetados en fronteras, abramos y vemos qué podemos usar de las otras ciencias, de las otras disciplinas. Y por eso solamente me cabe esperar la posibilidad de ver que construyamos desde incluso la universidad, incluso digo porque la universidad quedó muy aislada de la escuela y hay que romper ese aislamiento. ¿Por qué no la universidad metida en las aulas y aquello viejo que dijo Stenhaus, volvamos al aula, basta de técnicas que nos impongan desde afuera y nos uniformen a todo? Y en eso a lo mejor habrá que podemos pensar la esperanza. La esperanza en que desde la universidad con los maestros, no sobre los maestros. Basta de pensar que los teóricos tenemos todo resuelto y enseñarles a los maestros, basta. Es con los maestros, nos dijo Stenhaus, hace medio siglo pero nos está costando entender. No somos nosotros los especialistas los que vamos a cambiar la educación. Son los maestros en su interacción con los niños quienes de repente pueden darnos el cambio de la sociedad que todos esperamos. Y les dejo la palabra a ustedes. Gracias. Bueno, agradeciendo la invitación y compartir esta mesa. Gracias. Me sumo al dominante de Alicia y también a la referencia al ejercicio que en la revista, bueno, de cualquiera autora junto con Luis y se llama Elogio la curiosidad a propósito de Alicia Camiglione. Cuando con Luis pensamos, bueno, qué virtud o qué cualidad de Alicia podíamos resaltar. Charlamos entre nosotros también sobre todas las participaciones en las que hemos escuchado a Alicia. y empezamos, los dos acordamos en esto, que cada vez que Alicia iba a dar una conferencia nos preparábamos para descubrir justamente esto, ¿no? La apertura, las conexiones con otros saberes, invitarnos entonces a un recorrido desconocido de autores o como hizo hoy, a plantearnos justamente cuál es el lugar de nosotros los profesores en esta cuarta revolución industrial. De grado soy profesora en historia, por lo tanto yo también soy de la que busca o buscó inicialmente en los saberes de la pedagogía y del saber didáctico concretamente esa relación entre una disciplina cuya formación de grado ha estado y sigue estando tan alejada del saber didáctico. En esa búsqueda, bueno, Alicia ha sido para nuestro grupo entonces un aporte fundamental al que por supuesto también sumamos el de Edith. Entonces nos quedamos con este elogio a la curiosidad y a partir de otros elogios escritos por otros autores mucho más conocidos que nosotros, recuperamos entonces esta idea de ella en una conferencia cuando estás accesible en YouTube, cuando ella expresa la curiosidad, se enseña. Es decir, además de recuperar en ella esa virtud, también rescatamos esta idea, la curiosidad se enseña. Y justamente a partir de, bueno, de todo su recorrido y en el texto que escribimos retomamos algunos de estos recorridos en otros elogios, en el elogio a la transmisión, en el elogio de la bicicleta, del caminar, del conectarse con otros, de tratar de dominar los espacios en los que uno corre. Y bueno, y aquí tenemos unos cuantos actores en ese sentido. Nuestra idea también era poder decir, bueno, cuáles habían sido entonces, cuáles habían sido esas enseñanzas en torno a la curiosidad que Alicia nos había ido aportando. Y recordamos también ahí entonces, en algún momento, una conversación con ella cuando, también, era por los años finales de los 80, creo, ¿no? En principios de los 90, en donde Alicia alguna vez mencionó, bueno, ahí íbamos por una esquina del puerto, ¿no? Y veíamos ahí una reunión de señores mayores, ¿no? Y nos decía, bueno, justamente esto también hace la escuela, esto también hace la escuela obligatoria, la posibilidad de conectarse con la escuela, con la enseñanza, y pensar también, no solamente el aprendizaje o ese recorrido escolar, sino también en pensar en el futuro de esas personas mayores. Digamos, poder proyectar también esa vejez y poder cuidar en la escuela, a partir de la enseñanza en la escuela, la posibilidad de futuros distintos, no solamente para aquellos que van a ir a la universidad, sino también para aquellas personas que no necesariamente harán esos recorridos en su formación. Por lo tanto, en este trabajo nuestro, lo que pudimos rescatar justamente fue elogiar la curiosidad de Alicia, es definirla a lo largo de esos seis ensayos en que hicimos referencia. La curiosidad es exigencia y satisfacción, saber de las propias limitaciones, dar lugar al otro, es estar interesado por la política, interrogada por el mundo en un entrecruce entre pensamiento y emoción, generar condiciones para la transformación, para cambiar el mundo aceptando las posibilidades, es reflexibilidad, sensorialidad, agusamiento de sentidos, reencontrarse con uno mismo, dar sentido al mundo y compartir con otros, captar la belleza de lo teme, del silencio, de la penúmula, del espacio vacío. Es aprender a dudar, a distanciarse de lo dado, a poner en cuestión, a permitirse la perplejidad del arte, de lo desconocido e introducir la complejidad y la condición de humanidad. Recogiendo también las obras de Alicia, además de las distintas participaciones que compartimos con ellas, de las que Luis hizo mansión al principio, recupero particularmente un trabajo de Alicia que hizo en conjunto con Levinas. Es un trabajo que desde la didáctica de la historia es un trabajo anticipatorio, porque en realidad es de principios de los años 2000 y nos encontramos en el año 2020. Y vuelvo a revisar ese texto y encuentro la continuidad y la actualidad de ese libro, en donde hoy, también planteados en los desafíos de la enseñanza en... 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 Lo que sí voy a mencionar es justamente la actualidad de esa obra y son algunos puntos que para aquellos que por ahí dentro de los presentes estén también conectados con la enseñanza de las ciencias sociales son la preocupación por la enseñanza de conceptos constitutivos del lenguaje de las ciencias sociales, las necesarias conexiones entre los contenidos que se enseñan, las experiencias reales, previas y presentes de los mismos estudiantes, la atención prestada a los propios modos de indagación de las disciplinas sociales para invitar al estudiante a la aventura de la investigación, vivenciando que el conocimiento se construye, En cuarto lugar, los componentes afectivos que influyen en la construcción y se integran en las estructuras cognoscitivas con las que contribuyen, entre otros factores, a darle mayor permanencia y acelerar posteriormente su extinción, las problemáticas, quinto lugar, las problemáticas que involucran al estudiante en una situación enigmática, En sexto lugar, la necesaria conexión entre el cuadro didáctico de los recursos y aspectos conceptuales que implican el estudio de las ciencias sociales, es decir, realmente pensar que forma y contenido se fusionan en el diseño de actividades y propuestas. Si nosotros pensamos hoy cuáles son las propuestas actuales que se presentan como innovadoras en la enseñanza de las ciencias sociales, podemos volver a este texto que es de los años 80, aunque lo podamos haber visto reeditado a principios del año 2000, y podemos pensar que hay muchas modas en muchos formatos, pero que ya Alicia iba guiándonos desde hace bastantes décadas atrás, en cuáles serán los ejes centrales a partir de los cuales pensar la enseñanza de las ciencias sociales. Posiblemente esto implique mirar al futuro, dejarnos conquistar por las innovaciones, por los cambios tecnológicos necesarios para poder dialogar con las culturas juveniles, pero no perder los conocimientos y ese aprendizaje colectivo a partir del cual también las obras de los grandes maestros nos siguen aportando y marcándonos un rumbo. En nuestro propio país esto se había generado, se había producido, y sentirnos también que podemos avanzar en la búsqueda de innovaciones sin perder ese rastro del pasado. Y en la obra de Alicia nosotros encontramos esa conexión entre un posible futuro para nuestros estudiantes, pensando y revisando el legado que nos han dejado autores como Alicia Camino. Bueno, eso es un poco lo que nosotros planteamos en esta intervención. Y solamente recuperar una cita de Foucault que justamente en la conferencia dada por Alicia, en el ensayo sobre la curiosidad, dice La curiosidad es un vicio que ha sido estigmatizado, sin embargo la palabra me gusta, me sugiere totalmente otra cosa. Evoca el cuidado, evoca la atención que se toma con aquello que existe y que podría existir. Un sentido agudizado de lo real, pero que no se moviliza jamás ante ello. Una prontitud a encontrar extraño y singular lo que nos rodea. Un cierto empeño en deshacernos de nuestras familiaridades, en mirar de otro modo las mismas cosas. Bueno, le doy la palabra entonces a Mariana que nos va a llenar de más curiosidad. Seguramente. Gracias. Gracias. Bueno, es un placer enorme estar aquí en la biblioteca. Mi agradecimiento siempre lo importa. A todo el equipo de la Universidad de Mar del Plata con quien tenemos este diálogo abierto hace tanto tiempo. Y que además nos permite, desde hace ya unos años, trabajar en el reconocimiento de nuestras maestras y de Alicia especialmente. Quiero, esta pequeña presentación está inscrita en un recorrido personal. El bloque de haber sido alumna. Y voy a hablar muy brevemente de lo que sostuve en el artículo, pero fundamentalmente de lo que pienso hoy, de lo que siento hoy en este merecidísimo homenaje. Como ya señalaron las colegas, es imposible pensar en esta reconstrucción sin pensar en la inscripción de la democracia. La reconstrucción de la universidad, la reconstrucción de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahí la reconstrucción de un campo. Tal vez no tenía claro esto cuando cursé Alicia hace tantos años en Didáctica 1. Pero lo que me quedó claro después de cursar Didáctica 1 es cuáles eran los fundamentos centrales del campo. Que todavía los pienso hoy y los retomo desde tus clases, desde la bibliografía, desde esos conceptos centrales. Un campo que, como decía Vilma, estaba siendo refundado. Refundado juntos, por supuesto, a Edith, a Clotilde, a Susana Barco, a Marta Soto, a tantas otras queridísimas colegas. Pero donde Alicia pone sin duda una piedra fundamental, una piedra que se expresa en el trabajo de Corrientes Didácticas Contemporáneas, en lo referido a las cuestiones que tienen que ver con lo epistemológico. Yo cursé Didáctica 1, pero para mí el momento fundante de esta relación ocurrió un tiempo después, cuando antes de que se creara la maestría en Didáctica, cursé el Seminario de Epistemología en la Didáctica en 1990. Junto a Daniel Feldman y a otros queridos colegas que tenían muchísimo más recorrido que yo en el campo. Y pienso en ese seminario, quiero decirles, quiero confesarles algo. A mí me tocó presentar la Didáctica Magna y lo único que me quedó claro es que yo no estaba a la altura de las circunstancias, pero porque no había ni leído, ni estudiado, ni entendido lo suficiente. Y Alicia, en ese acto amoroso y también duro, no hizo más que hacérmelo anotar. Recuerdo las preguntas que Alicia planteaba en ese seminario, no porque las tenga anotadas, las recuerdo porque me quedaron tatuadas, las tengo tan encarnadas en todo lo que... Puedes decir, eran unas preguntas que creo que aún hoy nadie podría contestar. Como si hay una didáctica de la formación en situaciones de delincuencia, o si hay una didáctica de la catequisis. Y los preguntas que todavía pienso hoy, digo, wow, no tantos años después si siguen abiertas, no porque esa fue la función que tuvieron. En ese seminario, definitivamente para mí, la marca principal está vinculada justamente a la apertura epistemológica, donde Alicia nos fue llevando muy lenta y cuidadosamente, desde CUN hasta el trabajo de la Rilauda, y donde en esa perspectiva dijo que aquí se trata de ser prolífico en términos de construcción de conocimiento. Eso define mi comprensión temprana de la importancia que tenía en dedicarme a la investigación, que es de alguna manera la vía en la que luego puedo inscribir la tesis de maestría y la tesis de doctorado. En esa búsqueda, la apertura epistemológica en mi trabajo, me lleva a entender la importancia que tenía siendo tecnóloga educativa como soy, de pensar las articulaciones entre campos, fundamentalmente. Y retomo en el trabajo del número monográfico la idea de inclusión genuina, que es una idea, como la veo, de carácter epistemológico. Mira el sentido de la inclusión de la tecnología en la trama de construcción de conocimiento de los campos disciplinares. Y cuando mira hacia atrás el siglo XX, reconoce que las tecnologías del siglo XX, pensadas para la educación, no eran parte de la trama de construcción de conocimiento. Tenían que ver fundamentalmente con los medios masivos de comunicación. Y cuando mira hacia adelante en el siglo XXI, me lleva a pensar, y esa es la línea en la que trabajo hoy, que es imposible pensar una trama, una práctica de la enseñanza, que a vida cuenta de los modos en que se construye el conocimiento en la contemporaneidad, no de cuenta de la inclusión de tecnología en algún sentido. Y eso hace que los límites, lo digo con responsabilidad, dedicándome a la tecnología educativa, del campo, de nuestro campo, se estén diluyendo. Toda esa posibilidad de pensar epistemológicamente, fue una puerta que en mi vida abrió Alicia Camiglioni en ese seminario de epistemología de la didáctica. Pero quiero hacer otro pequeño recorrido todavía más personal. Aquí hay muchos expertos en la idea de nuestro memorable, en la reconstrucción de lo que significa este modo de pensar la enseñanza, que tiene que ver con la memorabilidad. En mi propio trabajo, yo he desarrollado la idea de la enseñanza poderosa, que tiene algunos rasgos. Pero pensando en este día tan importante y tan emocionante, me preguntaba, ¿cuáles son los rasgos que definen la enseñanza poderosa, desde Alicia para todos nosotros? Y se me ocurrió, esto no tiene nada que ver con el artículo en el monográfico, subrayar algunos, ¿no? Algunos que se suman al de la curiosidad, sin duda. Alicia, yo ahí pensaba como primer rasgo esta habilidad, no sé si es la mejor palabra, para construir en términos de la práctica de la enseñanza preguntas memorables, esas preguntas que nos acompañan para toda la vida. Hemos visto tantos años ver clases sentadas con tus cuadernitos, y esos cuadernitos, además de mostrar toda tu dedicación a la preparación de esas situaciones, hablan de esas preguntas, ¿no? Pero más recientemente te vimos usar presentaciones en PowerPoint, las más deseadas por la didáctica de la Argentina, ¿no? Tener las presentaciones de Alicia. Y cuando estuvimos hace, en 2016, en el seminario de Mar del Plata, y estuviste tantas horas mostrando, haciendo los desarrollos últimos, de repente sale una pregunta que deja, que produce casi una conmoción en todo lo presente, ¿no? Yo, en estos días, le pregunté a otra de las personas que asistió del equipo si podía reconstruir la pregunta, y hoy me mandó un audio, ¿sí? Donde Alicia, que está registrado, es un audio muy cortito, dice, bueno, ya tenemos clara la diferencia entre ciencias humanidades, entre ciencias y artes, entre ciencias y técnicas, entre ciencias duras y blandas, bueno, y ahora, ¿dónde colocamos a la didáctica? Eso hizo que la gente, podríamos estar discutiéndolo todavía hoy. Y entonces, ese es el momento, para mí, de la gran pregunta, de la gran pregunta que nos sigue acompañando a lo largo de nuestra vida. El segundo rasgo que yo quiero destacar, Alicia, es ese ojo incisivo que nos ha hecho temblar en tantas ocasiones, que nos acompañó virgosamente, además. Yo, voy a decir, en mi tesis de maestría, de la cual Alicia fue jurado, cuando la estaba terminando, Eric, que viajaba, por supuesto, me mandó un fax de 45 páginas, donde estaban todas las cosas que yo tenía que corregir. Y dice que, bueno, después de esto, no, o sea, se terminó el rollo de fax, prácticamente. Pero bueno, la tesis le llevó a Alicia, en su carácter de jurado, y había una palabra que estaba incorrecta, había una afirmación donde especialmente una palabra se destacaba, por no ser ni adecuada, ni pertinente, ni nada, jamás diría cuál es, pero la tengo totalmente presente, está en la página 90. Entonces, Alicia se la mostró a Edith, Edith me la mostró a mí y me dijo, ¿qué es esto? Un error. Y Alicia lo había encontrado. Ese ojo, Alicia, ese ojo que te permite ver planes de estudio y encontrar el error o la inconsistencia, que te permite ver instrumentos de evaluación y encontrar el error o la inconsistencia, ese ojo nos ha acompañado a lo largo de todo el trayecto, ¿no? Me acuerdo cuando estuvimos, yo era muy joven, en el Congreso, volver a pensar la educación en la columna, donde estaban los grandes didactas de ese momento, Angel Pérez Gómez, Jimeno, Paul. Y Alicia agarró el micrófono y de nuevo, hizo una revolución por una pregunta. O sea que es un ojo decisivo de trayectoria internacional. Y creo que es importante a lo largo, no solamente de la formación, sino de los desarrollos que se hicieron en la universidad. Yo me acuerdo perfectamente cuando Edith tenía una duda cuando no alcanzaba que hubiera 20 personas opinando y ella seguía manteniendo una preocupación, la conversación terminaba diciendo que la voy a llamar a Alicia. Y recuerdo las discusiones que ustedes tuvieron, y recuerdo también ese ojo decisivo en el marco de esas discusiones, como Edith estaba totalmente atormentada por una discusión que tenía respecto de si los docentes aprendemos o no aprendemos, o cuando en una conferencia dijiste que el análisis de las configuraciones didácticas era estructuralista. Yo sé que nunca nadie hubiera usado decir y que seguramente es cierto. Entonces, ese ojo, Alicia, por el que te agradecemos tanto. Hay un tercer rasgo que tiene que ver con tu sentido del humor y con tu ironía también, ¿no? Que a veces no fue tan evidente. Pero me acuerdo también en ese congreso en la columna y como en un momento terminaste jugando en los juegos electrónicos. No sé si la familia sabe esto. Tenemos fotos en los juegos electrónicos y decimos, bueno, esta también es Alicia, ¿no? Esa ironía, ese sentido del humor que cuando fuiste a Luján a un congreso y se inundó hizo que salieras en barco con el chaleco salvavidas puesto y que te dejara fotografiar y que todos hiciéramos una fiesta con esa foto. Hay tantas historias de esas. Tus caras, ¿no? Tus caras cuando escuchás algo que no te gusta, que hemos visto en tantos congresos y en tantas reuniones. También aprendimos de esa ironía. Y hay un cuarto, Rafa, Alicia, que para mí tiene que ver con la perseverancia, ¿no? No solamente la perseverancia que te llevó a formar tanta gente en tantos lugares, viajando incansablemente. Me acuerdo cuando no pudo llegar al congreso en Mar del Plata y dijimos, pero no se preocupen porque va a ir a Bahía Blanca y después va a venir a Mar del Plata y llegas a Tala. A la fama. A la fama. Inclaudicale. Pero también la que tiene que ver con el estudio, no dejar de estudiar jamás y mostrarnos que eso aplica a todos nosotros. Para los que venimos como yo de una escuela del coro urbano y de haber sido formada, de haber hecho una escuela secundaria en la dictadura, de tener padres que no eran en el secundario, tu perseverancia construyó todo ese entorno de conocimiento ilustrado que no teníamos. Y estamos acá gracias a eso también. Una perseverancia como construcción, como construcción política. En el 2001, Alicia, escribiste que la universidad tiene una obligación que es pensar por adelantado. Yo, en muchas ocasiones, trabajé con esta idea y la vuelvo a citar permanentemente. Cuando hoy traes lo que traes respecto de la incertidumbre, la encrucijada y el futuro, que en gran parte hace alusión a lo que está pasando con el campo de la tecnología educativa, primero seguís de nuevo mostrando esa perseverancia en el análisis y ese ojo incisivo y esa posibilidad de preguntarte. Pero además nos obligás a pensar por adelantado. Yo, lo único que tengo para decir es que en una materia que se llama tecnología educativa, la bibliografía obligatoria de este año, tanto en la maestría como en el grado, empieza con el trabajo de Saskia Sassen, expulsiones. Porque eso tiene que ver con los pilares que vos pusiste, eso tiene que ver con la posibilidad de pensar una didáctica, una perspectiva política, eso tiene que ver con la posibilidad de pensar una tecnología educativa que sea profundamente inclusiva, que no se enganche en los nuevos tecnicismos expulsivos, en esas modas aparentemente neutrales que no lo son. Entonces, decir que nuestra obligación de pensar el futuro está sostenida sobre la base de los pilares que vos pusiste. con otras queridas colegas, ¿no? Y que ahora nuestro desafío es lograr que nuestros estudiantes, los que hoy estamos formando, puedan tener esa misma perspectiva. Renovada, por supuesto, por las circunstancias, pero esa perspectiva incansable, inclaudicable, que permite no solamente pararse en el momento de la historia, sino reconstruirlo, y reconstruirlo dejándolas más asentadas para décadas. Yo lo único que digo es, ojalá estemos un poco a la altura de los maestros que hemos tenido. Y solo tengo agradecimiento. Gracias. 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 Gracias.